El problema no puede hallarte, el problema es olvidarte El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte?